Titulares de los periódicos de Bolivia jueves 10 de diciembre de 2020. El deber. Servicio Departamental de Salud ve desborde en el control y hay más de 100 contagios diarios. Buscan recaudar 807 millones de bolivianos con la devolución del impuesto al valor agregado. Lluvia inunda calles y casas de Santa Cruz. Tributo a la riqueza va por el dinero que salió del país. Página 7. Aprueban devolución del impuesto al valor agregado y beneficiarios deben anotarse en servicio de impuestos nacionales. Cuatro informes no mencionan golpe y copa dice que fue una transición. Rebrote. Sube en 30% demanda de pruebas covid y resultados tardan. Piden a David Choquehuanca pasar de los dichos a los hechos. Los tiempos. Choquehuanca fustiga a políticos que quieren quedarse en el poder. Feroz granizada azota a Quillacoyo. Anapo, con cupos de exportación se pierde 90 millones de dólares. Quillacoyo no puede pagar sueldos a Salud ni equipar hospitales. La razón. Advierten del riesgo de alergia por vacuna de Pfizer. El gobierno espera recaudar casi mil millones al año con impuesto a las grandes fortunas y el reembolso del impuesto al valor agregado. Los generales Orellana, Calimán, Arce y Calderón declararán por Sencata. La alerta aumenta en Santa Cruz por 141 nuevos casos de covid-19 en un día. La patria de Oruro. Brigadistas covid vuelven a las calles exigiendo contratos. Caja Nacional de Salud Oruro cuenta con un servicio de medicina transfusional de cuarto nivel. Educación autoriza actos de promoción presenciales del 11 al 24 de diciembre. Federación de Empresarios Privados de Oruro. Hemos tomado la decisión de hacer todo lo posible y pagar el aguinaldo. Correa del Sur de Chuquisaca. Movimiento al socialismo y comunidad ciudadana delinean sus candidaturas para Chuquisaca. Lluvia y granizo dejan daños en Sucre y Cochabamba. Atracador se lanza al vacío en hospital pero sale casi ileso. El gobierno le pide a Camacho que no politice el caso en el que lo ingestigan. El Potosí. Fenómenos naturales destruyen producción agrícola de Potosí. Garantizan entrega de agua hasta mayo. Sorteo virtual para cupos será par 14 escuelas llamadas de alta demanda. Siete candidaturas a la alcaldía de Potosí inician su recorrido. El país de Tarija. Instituciones apelan al control social frente al contrabando. Ocho años sin justicia para Omaira. Rumbo al 7 de marzo, el movimiento al socialismo confía en Montes y Cosío para derrotar a Oliva. Municipios piden otra vez más plazo para cerrar los votaderos. El Diario de la Paz. Plan empresarial de reactivación formula propuestas a corto plazo. Gobierno pide no politizar procesos en contra de Luis Fernando Camacho. Analizan ampliar horario de actividades en La Paz. Opositores cuestionan ley de grandes fortunas y piden impuesto a cocaleros. Opinión de Cochabamba. Lluvia y granizo causan estragos en centros educativos y de salud. Asamblea avanza en leyes para devolver 5% de impuesto al valor agregado y cobrar impuesto aña fortuna. Víctima de jazmán y, temo por mi vida y por mi familia. Tribunal observa alianza de Manfred y hay roces con acción nacional democrática.